Inspiración Al amanecer Nuevo estilo Lo hay sin producciones Y Acer Music Retumbando Ya por todo el Perú En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lalpiceiro, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lalpiceiro, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor ¡Vamos, Alexi Neira! ¡Con cariño! A leer la carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer la carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor A Dios me decías ya no volveré Y en el firmamento yo te digo adiós A Dios me decías ya no volveré Y en el firmamento yo te digo adiós Y en todo es nuevo progreso El solitario Estaron de ira ¡Vamos, Alexi Neira! ¡El Galaxís! ¡Y sabe quién llegó! Somos los vestilos que a ti te encanta Este es tu ropaso, canta con elegancia Somos los vestilos que a ti te encanta Este es tu ropaso, canta con elegancia ¡Sabor, sabor, sabor! Genix Juancas y su antina en Honduras ¡En Piura! ¡Ajá, ajá! ¿Por qué lloras serranita? ¿Por qué lloras serranita? Si tu marido no ha muerto Si tu marido no ha muerto ¡Rivera Producciones! ¡De Juancito Rivera! ¡Siéntalo! Si quieres tu platanito Si quieres tu platanito En la noche te daré yo En la noche te daré yo Y no te hagas la loquita No te hagas la loquita No lloras por tu marido Llora por tu platanito Distribuidora de falsa y moda Gustavo Vélez Gustavo Vélez ¿Por qué lloras serranita? ¿Por qué lloras serranita? Si tu marido no ha muerto Si tu marido no ha muerto Si quieres tu platanito Si quieres tu platanito En la noche te daré yo En la noche te daré yo Vamos mi amigo Y no te hagas la loquita No te hagas la loquita No lloras por tu marido Llora por tu platanito El platanito verde inmaduro El platanito verde inmaduro El platanito verde inmaduro El platanito verde inmaduro El Pirqueño Producciones Eligio Calle El amigo del artista Ya te gustó, te fascinó Es nuevo estilo que te encantó Ya te gustó, te fascinó Es nuevo estilo que te encantó Y ya ves, se siente el sabor Mi amor Dulce a Román Ana Román Cleve Román Y tuve Román Los hermanos Román Y ay, 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 ay Porque no quiero vivir contigo Quieres matarme Porque no quiero vivir contigo Quieres matarme Anda y busca otros amores Para olvidarme Anda y busca otros amores Para olvidarme Vamos Así es el mundo mal pagador Mi Piranita Shanti Estudio Piura Perú Donde graba lo mejor es Lo es Sí, sí, sí Sí, sí, sí